La veo ahora mismo. Y como la data. Mira. Y de aquí a loco, de aquí. 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos con Puerto Rico Gana. Oye, escávate con Selectos y participa en el concurso de aniversario. Compra dos o más productos de las marcas participantes y podría ganarte tres gift cards de Selectos valoradas en 500 dólares. 35 premios de 1,000 dólares en efectivo. Un viaje a México valorado en 3,000 dólares. Un viaje a España valorado en 4,000. Y el gran premio. Mira, el gran premio. ¿Tú sabes cuál es, Naed? El gran premio. ¿Tú sabes cuál es el gran premio? ¿Tú sabes cuál es el gran premio? Una Ford Ecosport 2019. Participa hoy. Gracias a la entrada de la gente de Selectos. Venga para acá, María. María, María. Mira, María. ¿Dónde? Estamos en vivo. Mira, María. ¿Tú eres de qué pueblo? De Cayey. ¿De Cayey? ¿De qué parte? De Guabate. ¿Usted es de Guabate? ¿Arriba de Guabate? De los ranchos de allá. Que se come el lechón rico. ¿Cuáles son los ranchos más pegados allá? El Mojito. El Mojito. El Rancho Nuevo. ¿El Original? El Original. El Rancho de los Trovadores allá también. Ay, se queden boringas para allá, pero todo allá se pasa súper bien. Y pregunta, ¿con qué usted anda hoy? Con mi esposo, mi nieto y mi hija. ¿Y ustedes alguna vez se van a bailar allí a los Guabate o ya están curados de espanto? Ya no van. Cuando viene a visitar de allá afuera, lo llevamos allá. Lo llevan. ¿Ustedes bailan bachata allí en el merenguito? Claro. Muy bien, muy bien. Mira, María. Vamos a ver lo que vamos a hacer. María. Allá en Guabate hace como un fresquito bien chévere. Sí. Bien rico, ¿verdad? Bien rico. Mira, María. Correcto. ¿Cuántos años ha casado? Casi 40. Casi 40. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Cinco hijos. Muy bien. Vamos. ¿Y cuántos nietos? Aquel es el nieto. Mira lo que vamos a hacer. Su esposa va a lanzar el carrito. Usted va a estar ahí dando el apoyo a su esposa. ¿Está listo? Correcto. Muy bien. María. Desde Guabate, Puerto Rico. A la cuenta de tres, María. En tres. ¿Qué pasó? Pero si estoy acá. ¿Por qué aprietan las vacas de Atillo? ¿Qué pasó? Estamos liberando estrés. Están eliminando estrés con las vaquitas de Atillo que nos enviaron. Jacy, ¿estás ahí? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. Vamos allá, María. Las vacas de Atillo. Que su deli dijo que iba a traer una vaca que nunca la ha traído. Ok. A la cuenta de tres. A la una. María. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, María. Llévate la compra. Va bien. Va bien. Va bien. Y. 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 No. Pudo ser. No pudo ser. Mi amigo. Tiene una oportunidad más. Usted. Usted. Tiene una oportunidad rapidito. Venga. Su esposo. Su esposo. Dale, mi amigo. A la cuenta de tres. Vamos a ver si mi amigo tiene suerte. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, mi amigo. Ahí va. Va bien, 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 va, se lo llevó, 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 se lo llevó a compra. y aquí está viste que bueno que bueno que bueno gracias gracias por oficial no gracias por estar aquí y al pasito gracias por haber estado con nosotros y ahora señoras y señores lo que todo el mundo está esperando él sabe lo todo dímelo jay de herrera por un espectro le manda 13 dan 2019 motor tecnología sky active y un montón de features más gracias a bella group 55 años moviendo a puerto rico buenos días chicos hola buenas noches buenas noches cómo estás todo bien todo bien lo que ya que está ahí es tu mamá mira pocha ver a la mamá de luz de que está por ahí ella está ahí gozándose el programa ella le gusta el programa y ya le encanta nuestro programa mi amigo está listo si estamos listos rápido con ustedes primera pregunta muchachos qué bebidas alcohólicas qué bebidas alcohólicas se utiliza para preparar un chichadito a y eso es correcto primer punto para mi amigo está bien ok ya saben muy bien próxima pregunta cuando multiplicamos un número positivo por otro negativo obtenemos como resultado un número como a negativo b positivo lourdes negativo y eso es correcto y eso es correcto próxima pregunta quien escribió el famoso libro civilización y barbarie más conocido como el facundo a domingo faustino sarmiento b juan manuel de rosas lourdes domingo faustino eso es correcto próxima pregunta quien escribió la novela el retrato de dorian gray a él james b oscar wild lourdes oscar wild y eso es correcto próxima pregunta en la popular canción de maria elena walsh de que material es la tetera a porcelana ángel a porcelana eso es correcto próxima pregunta de qué país fue presidente jose luis rodríguez zapatero a ecuador b españa quien fue lourdes españa y eso es correcto chicos nosotros vamos una pausa venimos ya me invito esto es puerto rico gana gracias gracias mi amigo gracias se va voy a